La subestimación de este humilde obrero que es presidente, pueblo, la subestimación de nuestro pueblo, y el odio contra nosotros que los vuelve locos, pues. Y hay un componente que yo he descubierto en los últimos días, en la gira de este mafioso Julio Borges, llamando al bloqueo financiero y a la persecución económica contra el país, que es que la prepotencia y arrogancia de los imperialistas los vuelve más prepotentes y arrogantes, y ellos se creen ingleses, y se creen gringos. Julio Borges sonríe como que él fuera primo de Merkel, ridículo, traidor a la patria, debería ser juzgado como traidor a la patria por los daños que está provocando, por los daños que está pretendiendo. Julio Borges debería ser juzgado por las leyes en la república y castigado severamente por traidor.